yo voy a ver que le vende el mudo a ella o a ver oye mamá 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 oye 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 hay que colar eso ahorita si hay en el café está esas son las semillas y es que queda más espesita a a oye 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 ¿Por qué se cayó ayer? Iba nerviosa porque estaba encima de las naves. Porque la llamada la llevaba aquí abajo. Estaba vibrando. Es que la llamada la llevaba en el oído de abajo. Estaba despertando. No, hermano. Iba por todo. Mira, aquí está donde le vamos a incluir la leche. Porque el fresco de melón lleva leche. No, 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 espérate. Lleva leche. Y esta es la leche que le hemos... Esta leche es de las mismas semillas de melón, mira. ¿Cómo te pones a tres bosques? Esas son las puras semillas molidas. ¿Cómo te pones a tres bosques? Yo voy a hablar hasta tres horas con una amiga. Si es que me empalaga a mí, ni con una novia. Espérame, espérame. ¿Cómo usted va a ver que yo tres horas me pongo a hablar en el teléfono? Yo te he visto, Carlita. Tres horas. Yo te he visto, mira. Por allá por su cantona pasa en una hamaca y le quedo de aquí hasta las nueve de la noche. ¿Eh? Yo paso y voy. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ah, pues sí me tiene más villada que una vez bien. No. Pero es que yo paso, yo no. Yo llevo a mi casa. No, porque yo llevo a mi casa. Lo que yo canto yo fuera a mi... Allí en el patio a las siete de la noche porque yo me echo a un poquito entrando. Es que yo paso y paso. Es que yo paso y paso. No. Yo no lo ando vigiando porque la verdad que usted tiene que en la vida y yo no lo voy a vigiar. Mira por qué se muere en la vida porque sabe lo que esconde, mira. No, porque usted me está diciendo que yo tengo quien me vigie y yo pues ni yo sé quien me vigie. No, 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 es que no estamos queriendo saber lo tuyo. Nomás una versión se da. ahí se le busca miren wendy calladita a ver el azúcar va miren ah de esta vez a esta vez dando el descubierto entre frente a los suscriptores no porque yo creo que nosotros no nos metiéramos con ellos ahora porque están preguntando ya le van a hablar a la cuente y así fue es que la buena anda bien exaltada a ver qué pasó es que con todos se quiere dar es que usted misma dice porque dijo usted que se había ido a ver que el chico estaba en la casa ayer si yo dije pero no la gente va a tener que yo me dio como le digo yo le voy a decir primeramente aquí a chico y de una mente pues al público para que yo tengo alguien y yo hablo por teléfono con muchas perdona no solo con una porque a mí me hablan de suscriptores amigos que yo tenía en mi facebook y a veces en el whatsapp o en el messenger y no pasando nada malo y por qué te alteras tanto cuando te alteras no 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 es que me alteras no me alteras que me digan que yo hablo ah después y usted esta brava jolo porque le dije que no me dejaste para que me pegue para que me pegue todo fue que le dijeran que pasa blando porque me quiere pegar los cachetes chico debe ser chico 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 mi pregunta es esta porque él me reclama esto no no es que dije que no tiene nadie yo como voy a pasar una media hora hablando con una amiga aún cuando yo tenía mis novedades yo me enfado hasta una hora si yo le enseñara a mi cosa cuantas llamadas perdidas que no contesto porque me pego no entonces me ponía la luz ayer hasta apague el teléfono porque nadie llamaba porque iba rendida a los pavos porque yo iba de muerte no es que porque iba cansada iba bien cansada pero más porque dijeron de esa llamada porque esta mujer está encendida yo no sé por qué pero yo me encendí y usted porque me preguntó eso y me dijo eso sí porque yo no puedo estar hablando con una amiga tanto si yo ya hablo una hora más es porque si hay algo en común pero a cada quien que vea usted considerense usted misma evalúese y ese es todo pero si quiere hacer el fuego enciéndalo vamos a ponerle más leña trae más leña trae más leña que está buenazo no me traiga leña podrida si la fina ya va a ver charlita lo que le vamos a dar se va espinar se va espinar charlita pero hable 3 minutos más difíciles. No, Chef, el no es... Ah, ya. Mira. ¿Y pasteles van a probar? ¿No hay gente que pueda? No, es que yo lo voy a probar porque... ¿Cuántos gustos hay aquí? ¿Cuántos gustos hay aquí? Hay tres, cuatro, siete gustos. ¿Siete gustos? A mí me gusta siempre, a usted le gustan los fudos, a usted le gusta a mí. Sí. Pero si le van a echar más agua, quiere más agua. ¿Qué te digo? Dos libras, me gusta, son siete gustos. Falta su gusto también, vamos a ver cómo usted tiene. Dile a probar también. No, no se lo voy a probar, ya me voy a probar. Dile a probar. No, ya me voy a probar. Vamos a ver su gusto, no, usted no esté enojada. Ya me voy a chorar, Chito. No, yo no le voy a chorar nada. Si yo tengo a mis novias también, ¿qué puedo hablar? ¿Qué pasa? No está buena. No. Vaya, a ver, el gusto de ella es uno. Ya veis, me está reclamando. Pero es que así, está bueno porque le voy a echar más agua. Pero si le voy a echar más agua, le voy a echar más azúcar. Es que conmigo lo ha agarrado, Carlita. Bueno, pero si todos están aprobando, ¿y por qué nosotros no? Venga, por la tarde. Porque tú estás allá, ven para acá. Echame otro vasito, porque a la niña Juanita también le gusta probarlo. Por favor. No, hijo, ahorita no, no les dejo, porque ya esté bien compuesto ya. No, mi mamá siempre quiere un poco poquito. Le está boncito, te va a decir. Entonces, ¿le vas a echar hielo o más agua? No, hielo. Esa plancha hay que moverla, digo yo. Hay que ponerla... Esa mesa la vamos a quitar y la plancha la vamos a poner viendo para allá. Vamos a poner trispillas allá. Así como estaba ayer, pues. Allá. Ya voy, ya voy. Chele, tapame aquí, Ramón. Vaya. Quite la cajerola de ahí, mami. Es que no le habían echado agua. Más para acá, háganla. Más para acá. Más para atrás. Ahí. Yo hablo de tantas novias, no. Nosotros no hablamos. Esa mesa, ponela así, yendo para allá. No, es que tienen que hablar porque cada quien tiene a sus fans que les hablan. Y yo te digo, yo estoy hablando de novia, con todo respeto te digo. Pegada al palo. Nosotros tenemos mucha gente con la que se habla, algunas de buenas cosas, otras te hablan de malas cosas, pero uno siempre está tratando la manera de que las cosas estén en paso. Esa mesa es para atrás. Bueno. Esa. Gracias. Entonces, por eso es que nosotros, pero Carlita se encendió y nosotros hablamos todo el día. Me trae la cartera, Chele, ya adentro la tengo para que vayas a comprar hielo. Sí. Nos vamos a ir despidiendo. Vamos a ir a hacer los tacos. A ver, voy a prender yo también para ver si puedo o qué. Bien, está bien. Gracias. Gracias.